Necesito trabajar, si no trabajo me muero con la p***, me llaman, andaba petateando. A sus 87 años no ves cerca su retiro, teme que su salud sufran las consecuencias. A pesar de que muchas personas aseguran que don Eric del Castillo a su edad ya debería dedicarse a descansar, el reconocido histrión de 87 años ha mostrado su enorme preocupación por el hecho de quedarse sin trabajar porque esto implicaría un gran impacto no solamente en su economía sino también en su salud. De hecho, tras su regreso a Televisa, este reconocido histrión estuvo asegurando que en varias oportunidades pasó por su cabeza el hecho de retirarse de los reflectores. Sin embargo, distintos factores se han encargado de incidir en ese proceso y justamente frenar esa decisión, pues justamente el reconocido histrión asegura que luego de evaluar la situación ha considerado el notable impacto que tendría a nivel económico y emocional en su vida. De hecho, recientemente don Eric del Castillo le estuvo asegurando a los medios de comunicación que el hecho de retirarse del mundo artístico podría considerarse como su final y destacó que durante todo el proceso de la situación sanitaria, en su mente llegaron a transitar ciertos pensamientos que justamente lo preocupaban enormemente por el hecho de no tener el sustento necesario para sacar adelante a su familia, razón por la que evidentemente de inmediato los medios de comunicación estuvieron cuestionándolo sobre por qué entonces su reconocida hija Kate del Castillo no se encarga de mantenerlo a él y a su esposa Kate Trillo, pregunta a la cual el histrión fue realmente contundente al asegurar que su hija Kate del Castillo debe enfocarse en ella misma y en su futuro. Y también estuvo aprovechando la ocasión de enviarle un contundente mensaje a aquellos jovencitos que están decidiendo incursionar en esta carrera, destacándoles entonces que es muy importante no solamente tener el compromiso y la dedicación, sino también al mismo tiempo tenerle el respeto suficiente a la carrera, pues justamente esto fue lo que le permitió al histrión sobrevivir estos últimos años donde la situación sanitaria frenó tantos proyectos y acabó con la carrera de diversos famosos. Recordemos que fue desde el año 2020 cuando este reconocido histrión estuvo mencionando que se encontraba atravesando una difícil situación económica, situación que incluso lo llevó a vivir de sus ahorros y justamente le causó mucha preocupación porque no sabía cómo iba a seguir con el paso del tiempo esta situación. Pues recordemos que justamente la misma situación sanitaria estuvo entonces generando que tanto los teatros como los medios de comunicación prácticamente frenaran sus proyectos por esa misma situación. También recordemos que el pasado mes de febrero el actor también estuvo confirmando que había vendido su casa y que había decidido entonces comprarse una casa mucho más pequeña que justamente le permitía una menor manutención y era todo lo que él necesitaba para vivir con su esposa. Y del mismo modo también estuvo aclarando aquellos rumores que se han ido generando en torno a su salud y visiblemente disgustado estuvo afirmando que no está de acuerdo con que digan que su salud se ha visto realmente mermada justamente por su avanzada edad. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.